La captura de Mario Estrada, candidato presidencial, fue revelada en horas de la tarde por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de un comunicado. Según las autoridades del país norteamericano, Estrada fue arrestado junto a Juan Pablo González Mayorga en Miami, Florida, y comparecerán mañana ante el juez de la Corte Federal, Jonathan Gottman. Estrada y González fueron acusados en un tribunal de Manhattan por conspirar para ingresar drogas a Estados Unidos. De acuerdo con las pesquisas, los sindicados conspiraron para solicitar dinero al cártel de Sinaloa, que en su momento fue comandada por Joaquín el Chapo Guzmán para financiar su campaña electoral en Guatemala. A cambio, los dos supuestamente prometieron ayudar a esa organización criminal a utilizar los puertos y aeropuertos guatemaltecos para exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Además, se alega que Estrada y González intentaron organizar asesinatos de rivales políticos, aunque el Departamento de Justicia del país norteamericano no mencionó quiénes serían las posibles víctimas. Por medio de su cuenta de Twitter, la Fiscalía de Nueva York escribió, gracias a la DEA, Estrada no tiene posibilidades de ser elegido en Guatemala, pues él y González enfrentan la justicia en los Estados Unidos.